Oración de protección, sellamiento y liberación por sus hijos. Vamos, queridos hermanos, a sellar nuestros hijos con la sangre de Cristo, pues el sello garantiza protección, da seguridad y así el devorador, queridos hermanos, no puede acercarse a hacerle daño a ninguno de sus hijos. Jesús, iniciemos, queridos hermanos, esta oración para entregarlos y sabiendo que Jesús es el gran sanador, liberador y que protege todos nuestros hijos en cualquier momento donde se encuentren. Señor Jesús, por tu sangre derramada en el Calvario y por el poder que tiene el sello de tu sangre, paraliza ahora mismo todo plan que venga en contra de mis hijos. Señor, te pido, queridos, Señor, que sea colocado ese sello de tu sangre sobre las distintas áreas de su vida, Señor. Que sean liberados, protegidos, preservados de todo mal que venga en contra de ellos. Señor, libéralos, Señor, libéralos, de toda atadura, maldiciones, adicciones, vicios, enfermedades espirituales, del pecado, de las tentaciones, de la ruina espiritual, Señor, y material. Libéralos de las equivocaciones, de las malas decisiones, de los errores, para que el devorador no robe las bendiciones que les pertenecen como hijos de Dios. Yo, di tu nombre y apellido. Entrego a mi hijo, hija, di el nombre de él o de ella. Para que sean sellados con la bendita sangre preciosa, Jesús. Esta sangre que derramaste en el Calvario, cuando colocaron tu corona de espinas, te suplico que esa sangre selle la mente. Y así, cada pensamiento negativo que quiera perturbar su paz, quede paralizado ahora mismo. Pensamiento negativo. Pensamiento de temor, angustia, soledad, tristeza. Pensamientos de querer quitarse la vida. O pensamientos de hacer cosas indebidas, indignas. Aquí te entrego todos estos pensamientos, Jesús Para que con tu sangre preciosa Tú, Jesús, lo lave O lave a mi hijo, mi hija Purifique su mente Que todas aquellas ataduras Que hayan en su mente ataduras mentales, Señor Como desánimo, depresión Deseos de dejarlo todo Hoy te pido, Señor, que con esta sangre preciosa Bañe, purifique su mente Y que solo lleguen pensamientos de fe Esperanzas Pensamientos positivos Que piensen en todo lo agradable En todo lo bueno Para que se vuelvan cada día Bendito Señor, se vuelva Di el nombre de tu hijo o de tu hija Una persona optimista Luchadora Trabajadora Que tenga éxito En todos sus emprendimientos Bendito Jesús Te pido Para que Puedan realizarse en todos sus sueños Que se retire de su mente Aquellos pensamientos Que los llevan O que la llevan O lo llevan Al mal O a la destrucción Gracias, Jesús Yo Di tu nombre Y apellido Te entrego a mi hijo Hija Di el nombre De él o ella Para que sea sellado Sellada Con tu bendita sangre Que toda palabra Que brote de sus labios Sean palabras de bendición Y no de maldición O Jesús amado Que cualquier palabra Que venga en contra De él o ella Queden ahora mismo Anuladas Con esa sangre Que derramaste En el Calvario Para que no le alcance Ninguna Maldición Señor Que tu sangre preciosa Oculte A mi hijo Hija De la persecución El chisme Del chisme La calumnia Querido Jesús Que toda palabra Que diga Sean Palabras Que edifiquen Consuelen Animen Que siempre Hable Con sabiduría Que de sus labios Que de sus labios Relaciones obscenas O impuras Señor Que cuando mi hijo O hija Hable Lo haga con autoridad Y ternura Que cada palabra Que pronuncie Sea Para cosechar frutos De paz Gozo Felicidad Como dice tu palabra En Proverbios 12 14 Cada uno Recibe El fruto De lo que dice Bendito Jesús Hoy te pido Que Cubras En este momento Con tu preciosa sangre Sus conversaciones Que no pronuncien Palabras Señor Que ahogue Su sueño Gracias Jesús Bendito eres Alabado eres Señor Gracias Señor Yo Di tu nombre Te entrego A mi hijo Di el nombre De él O ella Para que Tú selles La mirada De mis hijos Que por esa sangre Que corrió Por tu Cara Preciosa Y empaparon Tus ojos Hoy Mi hijo Se ha sellado Con esa bendita Sangre Coloca Bendito Señor Unas gotas De esa sangre Adorable Para que De ahora en adelante Él pueda mirar Con tu mirada Con tu ternura Con tu amor Y que todas las personas Querido Jesús Que tenga que tratar A diario Les pueda dar Una sonrisa Y así Alegren el corazón De los que estén tristes Te pido Te pido Jesús Que mi hijo Pueda Mirar Hacia el futuro Con optimismo Que solo vea Lo bueno De las personas Y no lo que Les desagrade A ellos No Señor No Para que así No se afecte Mi hijo Hoy Señor Te suplico Te pido Querido Jesús Que tú Lo protejas Lo curas Donde quiera Que vaya Para que Nadie lo pueda mirar Con maldad O Señor Que donde quiera Que Él tenga Que levantar Su mirada Siempre lo haga Con fe Con esperanza En ti Señor Que donde Haya oscuridad Pueda ver Tu luz Y que sea De retirado Ahora mismo De él O ella Todo lo que Este oscuro Que desaparezca Que ante Las dificultades Querido Señor Él pueda Fijar los ojos En ti Para que no Se desanime Y que Así Con La mirada Puesta en ti Señor Todo Le salga Bien Gracias Jesús Yo Di tu nombre Apellido Entrego a mi hijo Hija Di el nombre De él O ella Para que sea Sellado Sellada Con la sangre Preciosa Que derramaste En el calvario Su corazón Y toda herida Que haya en él Ella Por los rechazos Recibidos Por distintas Circunstancias En las distintas Etapas De su vida Solo tú sabes Señor Que pudieron causar Mucho dolor Amargura Odios Resentimientos Deseos de venganza Que con tu sangre Preciosa Sea sanado Sanada De todo Recuerdo doloroso Que todo Vacío Que hay En su corazón Por falta De amor Que no recibió Por parte Mía De sus seres Queridos Solo tú Lo sabes Señor Te pido Jesús Hoy Que tú Llenes Con tu amor Y ternura Esos vacíos Para que toda Herida Que haya En su corazón Sanen Y así Pueda perdonar Con tu perdón Señor Jesús Amarse a sí mismo Y amar A los demás Y sé Que de esta manera Podrá Relacionarse Con todas Las personas Que tenga Que tratar Su familia Su hogar En su trabajo En su estudio Solo tú sabes Señor Me apropio De la palabra Del Salmo 147 3 que dice Él sana A los que Tienen Roto El corazón Y les Venda Las heridas Gracias Jesús Bendito Sea Yo Di tu nombre Y apellido Te entrego A mi hijo Hija Di el nombre Para que sea Sellado Sellada Con la sangre Preciosa Sus oídos Espirituales Que cada día Se haga Más sensible A la voz De Dios Oh Jesús Yo te suplico Para que Sepa Escuchar A todas Aquellas personas Que le aman Y desean Su bien Oh Señor Quisiera Que cuando Alguien Le aconseje O lo corrija Para que De esta manera Pueda cambiar En las distintas áreas De su vida Se haga sensible A saber Escuchar Sella con tu sangre Sus oídos Para que así Los insultos La crítica Toda palabra Que venga En contra de él Y que le afecte Toda voz Del enemigo Todo esto Señor Lo haga sordo Sorda Para que no se haga Mal Para que no se Destruya Interiormente Que cualquier Engaño Del diablo Que quiera Hablarle al oído Para Desanimarlo Probarle la paz Se haga sordo A la voz Del enemigo También te pido Verito Jesús Que quite Toda sordedra Tanto espiritual Como emocional Sí Señor Que Siempre Sus oídos Estén Prestos Para escuchar Toda palabra Toda palabra Que le haga Bien A su alma Y a su espíritu Y que toda palabra Que sea destructiva De ofensas Por alguien Por rabia O por envidia Que no Penetren A su interior Hacerle daño Por lo contrario Coloca el sello De tu sangre Para que solamente Perciba Todas las palabras Que sean Para su bien Para Su Felicidad Y su paz Gracias Señor Yo Di tu nombre Y apellido Te entrego A mi hijo Hija Di el nombre De él O ella Para que sea sellado Con tu sangre Esa sangre Que derramaste En el calvario Sella Sus pies Que por tu sangre Preciosa Bendito Jesús Cuando enterraron Los clavos En tus pies Hoy Tú selles Las Pisadas Para que En cada paso Que mi hijo De O hija Aplaste El enemigo Como dice Dice la palabra En Romanos 16 20 El Dios De paz Aplastará Satanás Bajo Tus pies Oh si Señor Me apropio Esa palabra Hoy te pido También Señor Jesús Para que A mi hijo O hija Se le abran Caminos Grandes Pero grandes Señor De bendiciones Que Todo lo que Sus pies Pisen Sean Para bendecir Y queden Bendecidos Y si Ha pasado Por Algún lugar De oscuridad Que le haya Afectado Desviándolos Del verdadero Camino Jesús Que llegue Esa luz Y disipe En él Toda tiniebla Y así Te reclamo Señor Que pueda Volver Al camino De la paz Y la libertad Oh Amado Jesús Quiero Que tú Me ayudes Para que Siempre Siga Las huellas De Jesús Que nunca Se vuelvan A desviar Ni a derecha Ni a izquierda Que todo lo que Esté torcido Sea enderezado Por ti Querido Dios Por tu amor Por tu ternura Para que Prospere En todo Que marche Con pie Firme Sobre tus Bendiciones Gracias Señor Hermanos Que están Haciendo Esta oración Durante Estos 40 días Ojalá Recordemos Que Moisés Fue el gran Intercesor Y Dios Siempre Le respondió Cuando Él se fue 40 días A interceder Por su pueblo Dios Le dio Una revelación Tan grande Y alcanzó A ver La gloria De Dios Como Nunca Había Soñado Por eso Hermanos Que El Señor También Les bendiga En sus hijos Con toda clase De bendiciones Y sé Que van a ver La gloria De Dios En ellos Porque Dios Siempre Responde Él No se Queda Con nuestras Oraciones Lo contrario Él trae La respuesta Y mejor Y mucho Más De lo que Nosotros Pedimos También Queridos Hermanos Quiero Invitarles Para que Nos estimulen Colocando Ahí en Los comentarios Una frasecita Que siempre Recomiendo Para que Para que Nosotros Comprendamos Que Son muchas Las personas Y nos De mucha Alegría De saber Que millones Están beneficiándose A través De las Oraciones Y los Enseñanzas Que subimos Los audiolibros Música A través De este canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada La frase Es Colóquela Si El Señor Les motiva Para Que nosotros Sintamos Felicidad De saber Que La gloria De Dios Está descendiendo En el pueblo De Dios Pueden Decir Una similar O esta Gracias Señor Porque Tú has Escuchado Mi oración Y la gloria De Dios Va a descender Sobre mis hijos Ahora hermano Te invito También Para que Envíes Tus peticiones Al Whatsapp Número 300 420 56 74 Que aquí Estaremos orando Siempre Todos los días Por sus necesidades O al Correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Que el Señor Les bendiga Recuerde Que en nuestro canal Fundación Casa Adoración María Inmaculada Encuentran Oraciones Enseñanzas Música Para que Toda La gente Que tenga necesidades Encuentren A través De nuestros Videos Un crecimiento Espiritual Que el Señor Es Que el Señor Es CC por Antarctica Films Argentina